Este video se titula de la siguiente en forma. Activista por los derechos de la mujer debate con activista trans. ¿Qué es ser mujer? La segunda parte, muchachos, ¿qué es ser una mujer? Bueno, nunca pensamos que Occidente, siglo XXI, era de la ciencia, iba a tener tantos problemas para responder la pregunta ¿qué es ser una mujer? ¿Alguien hubiese pensado hace 50, 60, 70 años con el avance de la tecnología y la ciencia con cómo nosotros podemos conocer al ser humano de formas que nunca habíamos pensado que podíamos llegar a conocerlo? ¿Qué no sepamos responder? ¿Qué es ser una mujer? Bueno, bienvenido al siglo XXI. Si sos un viajero del tiempo, del pasado te estarás queriendo no sé, rasgar las vestiduras, ¿cómo puede ser? Pensé que íbamos a progresar. No, todo lo contrario, amigo. ¿Por qué? Porque hay algo llamado ideología de género que pretende poner en tele a juicio todas estas cosas que para muchos de nosotros son evidentes, ¿no? Bien, buenísimo. Vamos a ver, aquí hay una mujer debatiendo con una persona trans sobre esta pregunta. Vamos a ver qué es lo que discuten. Vamos. Pará, 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 pará. ¿La definición del diccionario es discurso de odio? Pará, 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 pará. ¿Cómo es la definición del diccionario? Pará, porque si yo te digo, bueno, qué significa tal cosa, yo calculo que uno va a apelar al diccionario. Dice, mujer, sustantivo humano femenino adulto. Ese cartel que pretende simplemente tomar lo que el diccionario dice con respecto al significado de una palabra, fue considerado como discurso de odio. El diccionario tiene discurso de odio, muchacho. Dice, mujer, sustantivo humano femenino adulto. Es decir, mujer, sustantivo de la definición de la definición de mujeres. Eso no es lo que esto era sobre todo. Esto era sobre lo que esa particular postura presenta en esa particular manera, en esa particular locación, representa. Y lo que la underlying meaning... ¿Qué fue la meaning de la meaning? So, that poster was put up by a campaign group that is led by Miss Keen Minchin. A campaign against trans people, particularly against trans women, mostly online, but also in a real-life environment. This poster that was put up is a symbol of that campaign. And for transgender people who are living and working in Liverpool, it is a reminder to them that they are under such immense public scrutiny for every single aspect of their identity, their behavior, their body shape, their appearance. And that campaign is led by this woman. And that's the reason why she should have been taken down. The point of this campaign... ¿Cuál es la biología, muchachos? Es cierto lo que dice esta mujer. Es ridículo pensar hoy en día, siglo XXI, la era de la ciencia... ¿De dónde que todos...? La ciencia, la ciencia, la ciencia... Que hoy por hoy se diga que una mujer es una persona adulta femenina y que eso resulte ofensivo es descabellado. Es una locura. En la era de la ciencia, muchachos. ¿Quién diría eso, no? Que resulte ofensivo decir que una mujer es una persona adulta femenina. ¿A quién ofende esto? ¿A quién ofende esto? No es algo que es apropiado en una... ¿Quién diría a nosotros como doctora qué es una mujer, señor Harrop? Una mujer? Una mujer es una persona que se identifica como mujer. Esto es fantástico, amigo. La mejor forma de responder una pregunta es una mujer. Una mujer es una persona que se identifica como mujer. ¡Chabón! Me quedé sin palabra con esta respuesta. Lo que tú y tus alias misogynistas buscan hacer es Erase what it means to be a woman in law and in life. If you didn't push women to the point that we feel we have to protect the language around us... Kelly, J. Keane-Minshaw, against trans women? I don't. I just don't think they're women. I absolutely respect the fact that Mrs. Keane-Minshaw does have a right to free speech. What Mrs. Keane-Minshaw does not have a right to do is to make transgender people in Liverpool feel unsafe and unwelcome in their own community. If you can't see the absurdity in what you're saying, then I don't know if anybody can help you. The fact that this term's been appropriated by your overtly transphobic campaign... Appropriated? A dictionary definition... By your overtly transphobic campaign makes transgender people feel unsafe and unwelcome in their own community. A dictionary definition on a billboard makes men feel unsafe. It is the symbolism behind the poster. The symbolism is black and white, plain English truth. That is the symbolism. The symbolism is that we knew when we put the billboard up that chaps like yourself would think that they could control what we think and what we say. We know this. About your own Twitter account, which has currently been suspended. Bueno, hasta ahí nada más. Mirá el desastre, el lío que se armó porque no se sabe definir qué es una mujer. A mí, para mí, yo tengo que ser honesto, el momento del video es cuando dice, bueno, definime qué es una mujer. ¿Y qué es una mujer? Y una mujer es cuando una persona se define como mujer. ¿Cómo es que dijo? una realmente una tontería pero por donde lo lo veas. Una mujer es una persona que se identifica como mujer. Ok, ok. ¿Y cómo sabemos que se identifica como mujer? Y porque es una mujer. Ok, ¿y qué es una mujer? Es una persona que se identifica como mujer. ¿Se entiende que el pensamiento es falaz? ¿Qué es ser una mujer? Que alguien, por favor, vamos a emprender este viaje, esta búsqueda para que alguien nos responda qué es ser una mujer, muchachos. Voy a seguir buscando, voy a seguir indagando porque tengo un problema, tenemos un problema grave acá. Muchas personas deben estar atravesando problemas existenciales. Es decir, che, ¿cuánta gente está viendo este video y se consideraba una mujer? Pero se preguntan, bueno, ¿pero qué es ser una mujer? Y al no tener respuesta evidentemente pueden entrar en un problema de identidad, ¿no? Bueno, ¿qué es ser una mujer? Que alguien me lo defina, que alguien determine, que me diga qué es ser una mujer. Por favor, porque si no, vamos a estar dando vueltas alrededor del monte hasta que muramos, ¿no?